Hola profesor y compañeros, junto con Miran Gacitúa, Rodrigo Palape, Gabriela Saavedra, Kelly Vargas y yo, Constanza Nensivia, vamos a exponer sobre el impulso nervioso y la estimulación eléctrica. Nuestro objetivo son comprender la estimulación eléctrica y además definir y comprender el voltaje necesario para conseguir un potencial de acción en el nervio asiático de una rana y el voltaje máximo en el cual no se genera una diferencia en el potencial de acción. Para comenzar vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Este sistema es el más completo del cuerpo. Tiene tres funciones básicas. Primero tenemos la función sensorial que permite percibir los cambios internos y externos con los receptores. Luego tenemos la función integradora que se encarga de analizar la información sensorial y luego toma la decisión adecuada. Por último está la función motora que provoca respuestas de músculos o grándulas. Luego tenemos la neurona que es la unidad básica del sistema nervioso. Es una célula especializada que recibe y transmite impulsos nerviosos electroquímicos. Se compone de acción y soma como podemos ver en la imagen y además están las vainas de mielina que envuelven las fibras nerviosas y los axones. Y las células gliales que son un saporte estructural metabólico y trófico de las neuronas. El potencial de membranas se define como la diferencia de cargas eléctricas entre ambos lados de la membrana y es mediante cambios de concentraciones de iones como sodio y potasio que las neuronas generan señales eléctricas. Y a estas señales eléctricas les llamaremos potencial de acción las cuales son una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo del axón. Como vemos en el gráfico en un principio tenemos a la neurona en su estado de reposo hasta que un estímulo aumenta el voltaje hasta llegar al umbral para dar comienzo al potencial de acción que consta de tres fases. En primer lugar tenemos la despolarización, luego la repolarización y por último la hiperpolarización hasta que vuelve a estar en su estado de reposo. Bueno, en el aspecto fisiológico ¿cómo se produce el potencial de acción? En un principio se puede producir por ejemplo por la apertura inicial de un canal de forma mecánica un canal mecánico que por la deformación de la membrana se abre y incrementa la concentración de sodio dentro de la membrana produciendo la despolarización o puede ser por un canal con un ligando un receptor acoplado a canal este canal se abre por un ligando y también despolariza la membrana. Entonces luego los canales de sodio son sensibles a esa despolarización y son voltajes dependientes, o sea que se abren cuando empieza la despolarización y acto seguido empieza la polarización completa de la célula y después de eso rápidamente el canal de sodio se taponea y empieza la repolarización debido a la apertura de los canales de potasio-sodio dependientes que empiezan a expulsar el potasio hacia afuera tanto así que incluso se hiperpolariza la membrana pero para revertir la hiperpolarización y volver al estado normal empiezan a trabajar rápidamente las bombas sodio-potasio para restablecer el potencial vemos como este potencial va viajando a través de lo que viene siendo el axón de la neurona y puede ir incluso viajando de forma saltatoria gracias a las células de chón que mielizan el axón haciendo un viaje mucho más rápido de este Un impulso nervioso se da luego que se capta una señal la cual puede ser tanto interna y externa que da paso a potenciales de acción que viajarán en una dirección por el axón de la membrana cambiando temporalmente los voltajes y concentraciones de iones a lo largo de que el impulso avanza y esta avanza hasta llegar a los terminales sinápticos en donde se desencadenará la liberación de neurotransmisores gracias a la apertura de los canales voltaje dependientes luego estos neurotransmisores se unirán a sus receptores ligando para efectuar una serie de señales que combinarán con la acción deseada a lo largo de este práctico de manera general vimos que existen cuatro tipos de estímulos térmico que se refiere a estímulo por calor mecánico que es cuando se entra en contacto físico con algún objeto estímulo químico que como la palabra lo dice puede estimular pero también inhibir el impulso nervioso y por último estímulo eléctrico que es cuando aplicamos voltaje y es de lo que se trata este práctico aquí tenemos un diagrama que muestra de manera resumida como ocurre la sinapsis primero el potencial de acción llega al terminal presináptico luego se abren canales de calcio voltaje dependientes los cuales tienen un rol importante en la liberación de neurotransmisores después se unen vesículas a la membrana presináptica y se libera el neurotransmisor que luego se esparce por difusión simple y se base a los receptores que se encuentran en la neurona postsináptica para activarlos estos son los pasos del procedimiento experimental primero fijamos el voltaje según se nos indica en el experimento en segundo lugar iniciamos el estímulo con el voltaje ya fijado y por último observamos y analizamos los resultados obtenidos como dije anteriormente este práctico trata sobre el estímulo eléctrico este funciona porque la membrana tiene cierta conductancia y es por esto que al aplicar un estímulo eléctrico provoca que ésta se depolarice abriendo los canales de calcio voltaje dependientes y generando así un potencial de acción ahora pasamos a la sección de preguntas pregunta número uno al fijar el voltaje en un volt ¿se ve algún tipo de respuesta? acá podemos ver que no tenemos ninguna respuesta ya que el voltaje utilizado no es suficiente para generar un potencial de acción es por esto que gráficamente se ve como una línea plana para este experimento se fue aumentando el voltaje en rangos de 0,5 voltios y el resultado fue que a los 3 voltios se observó el primer potencial de acción por lo tanto este es el voltaje umbral si volvemos a aumentar el voltaje a 3,5 voltios se observa una pequeña diferencia en el trazado del osciloscopio en relación al trazado del potencial con el voltaje umbral esto ocurre porque como estamos trabajando con un nervio de rana que serían varias neuronas lo que se observó con el voltaje umbral fue el potencial de acción para una neurona y por último si seguimos aumentando el voltaje en 0,5 voltios nos damos cuenta que desde los 4 voltios ya no se produce una diferencia en el trazado ya que en este voltaje se habría depolarizado el total de neuronas que conforman el nervio para finalizar podemos concluir que se comprendió la estimulación eléctrica mediante la búsqueda bibliográfica y la simulación de un potencial de acción medido por un osciloscopio en un nervio de rana y mediante el mismo práctico se define y comprende el voltaje umbral y máximo y en el momento 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 en